Le presentamos el GAS35L AFC Professional de Bosch. Es el aspirador para seco y húmedo, adecuado si necesita movilidad. El filtro se limpia de forma automática. Facilita el transporte y la organización del material al poder acoplar encima un maletín L-Box. Su potente turbina de aspiración de 1.380 vatios elimina el polvo con una increíble eficacia. La limpieza automática de filtro AFC garantiza una potencia de aspiración constante para un continuo avance en el trabajo. Prueba usted mismo el GAS35L AFC Professional de Bosch, el aspirador portátil para seco y húmedo con sistema de limpieza automática de filtro. Gracias por ver el video.